A los comerciantes del Mercado Juárez también les afectan las obras que realiza el municipio de Saltillo porque han bajado drásticamente las ventas. No hay ningún plan, no hay una línea a seguir. Inclusive estaba sabiendo por ahí que acaban de echarle la carpeta a una calle Castelar y ya la rompieron a los dos días que lo hicieron, porque no hay un plan a seguir. Aunado a eso, el problema que nos causan a nosotros. Cierran calles sin avisarle a nadie, se hace un caos. Como usted puede ver, la gente no llega con confianza al centro porque no hay quien les avise que calles van a estar abiertas. Consideró que el municipio tiene un problema de comunicación porque no se ponen de acuerdo en la forma de trabajar. Bueno, yo creo que ahí es más para que se vean que están trabajando. Acuérdese, y empiezan a las horas pico, cuando hay más tráfico, cuando yo creo que amanece desde las seis de la mañana, que sería muy, o trabajar en la noche. ¿Verdad? Porque le digo, sí tenemos bastante problema. Y como dice usted, se abre toda una calle. Oye, pues si puedes avanzar tres cuadras en un día, pues programa tres cuadras nada más. ¿Cree que están trabajando con fines electorales? Es lo que le digo, o sea, como que es para que lo vean. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues empezar ya tardecito para que ya ande la gente aquí con un montón de molestias. Le digo, aparte, nosotros mismos como comerciantes, pues no está libre el tráfico. ¿Verdad? Nos causa muchas, muchas molestias. Y nos afecta en la bolsa, más que todo, porque pues la gente no llega. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.